Compartir los goles del partido a los 42 minutos, esa pelota al medio, Zuculini que la acomoda con la mano, el árbitro lo puede ver, me parece que sí. Toca por arriba Zuculini y define de derecha, puede ser que lo tape un jugador de Tigre, no lo ayudó el juez de línea tampoco, fue en mano de Zuculini, ganaba Racing, hasta los 43 minutos, Alejandro Donati rebota en un hombre, Descoloca Saja que no llega, el grito de Donati, el grito de Tigre que empató el partido 1 a 1, frente a Racing.